Súbete en el tren, ganchate, súbete en el tren, ganchate Chucu, 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 chucu Ah, ah, ah Chucu, 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 chucu Avítate este viejo es una onda suave, si vamos ahora todos no te hagas maque El chucu, chucu, chucu y tu bamboleo, vamos a mecerro luego lo ladeo Enganchate, enganchate, enganchate atrás, bailando por la orilla tú la gozarás Enganchate, enganchate, enganchate atrás, bailando por la orilla tú la gozarás Oh, oh, sigue el tren 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 Y a todos los tambores Y el trencito Del grupo Los agueros Goza, goza, goza Súbete en el tren Gochote, subete en el tren Ah, ah, ah Chucu, 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 chucu Ah, ah, ah Avientate este viaje es una onda suave Subamos ahora todos no te hagas maje El chuco, chuco, chuco y su bamboleo Vamos a mecerro luego lo ladeo Enganchate, enganchate, enganchate atrás Bailando por la orilla tú la gozarás Enganchate, enganchate, enganchate atrás Bailando por la orilla tú la gozarás ¡Oh, oh! ¡Sigue el tren! 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 ¡Oh, oh! ¡Sigue el tren!